Música Música Eres fiel morena, noche bajo las estrellas Eres fiel morena, plata, sol y palmeras Eres fiel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me enviara Que se vean mis tristezas y devuelve al fin la calma Eres fiel morena, es tu amor en la corada Esos besos, dulce fruta que se quedan en el alma Eres fiel morena, llanto de pasión y arena Eres fiel morena, noche bajo las estrellas Eres fiel morena, plata, sol y palmeras Eres fiel morena, sueño de mi primavera A mí son tus besos, dulce fruta que me enviara Que se vean mis tristezas y devuelve al fin la calma Esos besos, dulce fruta que me enviara Que se vean mis tristezas y devuelve al fin la calma A mí son tus besos, dulce fruta que me enviara Que se vean mis tristezas y devuelve al fin la calma Yres fiel morena, sueño de mi primavera Que se vean mis tristezas y devuelve al fin la calma Yres fiel morena, sueño de mi primavera Que se vean mis tristezas y devuelve al fin la calma Yres fiel morena, sueño de mi primavera Eres fiel de mis cañales Con tus besos, dulce fruta que me enviara Que se lleva a mis tristezas y te duele al fin la calma Prisionera de tu amor en la corrala En tus besos, tus malicias, que se vieran en el alma Prisionera de tu amor en la corrala En tus besos, tus andres de su piel En tus besos, tusaminejos y te duele al fin la calma Pule вас fuerte desde tu amor en la corrala ¿Dónde vale? En tu lugar en las casas para mí En tu lugar en tu vientre En tu vientre, en tu vientre, en tu levanto En tu vientre, en tu vientre Tú me tienes prisionera